¡Hey! ¿Qué tal chavales? Soy MotoroBuenos y hoy estamos en una nueva racha que me saca, eh. Y bueno, venía a comentarla porque la verdad es que ha sido mi mejor racha de todo el juego, no os miento. Ahí, como veis, me cargo a este tiro cabeza que, bueno, le doy sinceramente en el pecho. Pero me sale ahí como un tiro cabeza. Y bueno, es una rachaza de 17, o no, de 16. Yo creo que ha sido la mejor que me ha sacado en todo el juego. Estaba jugando con Lillo, Liva, HDJ y con el JGamerJJJJ, que ya lo conoceréis. Y bueno, estábamos jugando la instrucción, estábamos en cuarteles. Mira como me hago la lagartija para abastarle a este. Y me hago racha de 16, enjambre, perros y uvesat. Una rachaza, ¿qué queréis que os diga? Llevo la N94 con silenciador y culata. Y la verdad es que para mí esa fue una partidaza. Acabo con 80 bajas, no sé qué. No os traigo toda partida porque duraría 15 minutos con algo, ¿vale? Y Lillo le iba, bueno, casi se saca 100 bajas. Y Juanjo no se puso rachas altas y se sacó 60 bajas solo a armas, ¿sabes? Y Lillo le iba 97 en total y ese... no sé. Y bueno, pues eso. Mira ahí, me saco el uvesat, o sea, porque estaba cagado. Vamos a verlo otra vez. Mira, 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 ahí le meto la cuchillada padre para el despiadado y el uvesat, que no sabía ni cómo lo hice. Y bueno, ahí ya me motivé, sabía que me lo iba a sacar o a lo mejor me mataban porque me estaban matando todo el rato a una. Mira, ahí mato. Y al final, ¿sabéis cómo acaba la racha, no? Pues como siempre se acaba. 28, 10 llevo. Y bueno, la verdad es que la sacé muy bien. Ahí estaba motivado. Perro solo quedaba yo. Digo, no lo voy a tirar, no lo voy a tirar. Que tomen el cuartel ellos, anda. Y ya aquí, bueno, a una de enjambre. Y vienen aquí dos, inesorable, le mato a este. Y sabéis cómo va a acabar la racha, ¿no? O sea, me lo supongo, me tiro el enjambre. Tío, C4. ¿Sabéis cómo se acaba la racha? Sí, con ese típico guarro esquinero que te jode la partida entera. Ese, ese. Y bueno, ya me tiro perros y aquí me suicido con el enjambre ya. O sea, pasaba de todo. ¿Veis qué cambio? Ahora llevo 34, 12. Y bueno, nada, chavales. Esto ha sido todo. La verdad es que una racha muy buena. Puntoadla. Vamos a darle a like. Y favoritos. Suscribíos si no lo estáis. Ya somos más o menos casi 40. Y hasta la próxima. Adiós.